Hoy en Enganchados TV, Victoria. Movistar Plus ha tenido el acierto de traer una serie histórica como Victoria, escrita por la novelista Daisy Goodwin, que se ha basado en los diarios personales de esta reina de proyección internacional que gobernó en buena parte del siglo XIX. Esta producción de ITV, dirigida con maestría por varios directores, ha recibido el apoyo de la BBC y ha arrasado en el Reino Unido, teniendo un 30% de cuota de pantalla, lo que le ha servido para que ya se esté preparando una segunda temporada. La actriz que da vida a esta reina con fama de cabezota y difícil de llevar ha sido la pequeña Gina Coleman, recordada por su personaje de Doctor Who, que simplemente está sensacional. Otro actor de gran peso en esta producción televisiva es Rufus Sewell, en el papel de Lord Bellum, mientras que Tom Hughes da vida al personaje Alberto. Esta obra trata de ser fiel a la historia y muestra cierto rigor, acompañado por una buena ambientación y un mestruario de campanillas junto a un guión en el que no pueden faltar tanto las lágrimas como las sonrisas. El humor tan característico de los británicos queda patente en innumerables ocasiones. La relación que se establece entre Victoria y Lord Merbun tiene una química especial, porque se entienden a la perfección desde el punto de vista profesional, porque le fue leal siempre, fue su leal consejero, y a pesar de pertenecer a uno de los grupos políticos de la época, pues hubo un buen entendimiento. Hay una escena en la que parece que esa relación profesional se convirtió.